¿Es verdad, no es así? Marcos es mi hijo. Por favor, tienes que decírmelo. Sí, unos cuantos, uno o dos platillos elegantes. Sí, champaña de seguro. No, que sea francesa, la original. Sí, digamos que es como una celebración especial. Una o dos botellas será suficiente. Ok. Se siente fabuloso. No, yo decía que suena fabuloso. Mi mayor preocupación es que todo llegue a tiempo. Gracias, Estela. Ok. Adiós, Estela. Genial. Bueno, gracias, Estela. Tengo que irme. Hasta la vista, Estela. Cariño. ¿Qué tal, Estela? Ah, hola. Hola. Así es como inspiras el talento creativo de mi hija, ¿eh? Claro. Hola. Hola, cariño. Hola. Guau. Esta es la oficina de Stephanie. Es muy impresionante. Sí, sí, nos gusta. ¿Y qué te trae por aquí? Sí, ¿qué haces aquí? Oh, estaba por la zona y vence en visitarlos. Ah. ¿Qué hay de nuevo en esta compañía? Estamos preparando una celebración para Stephanie. Sí. Oh, se me olvidó su cumpleaños. ¿Cumpleaños? No, 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 nosotros le festejaremos su contribución. Sí. ¿En serio? Sí, ella nos introdujo en cinco nuevas cadenas en las últimas semanas, ¿no es así? No es presunción, pero sí. No es presunción. Guau. Lo sé, no sé en realidad cuál sea su motivación, pero la verdad es que ha respondido bien. Ah, no puedo creerlo. Eso es genial. Creo que Jackie debe estar muy satisfecha y Owen también, ¿cierto? En realidad, todos lo estamos. Oh, desde luego. Adelante. Ok, todo listo. ¿Qué ocurre? Una velada que preparamos para Steph. Oh, no es en realidad una velada, es una reunión para reconocerle sus logros. Sí, y han sido muchos últimamente. Así que nos reuniremos todos en la oficina de Stephanie. ¿Para qué? Stephanie, para una junta. ¿De quién fue esa idea? Mía. Oh. ¿Necesitas algo? Sí, en realidad, sí. ¿Tienes aspirinas? Sí, cariño, en la gaveta superior. Sí. ¿Te sientes resfriada? Es solo una jaqueca, de ser por trabajar tanto. Tal vez deberías descansar. No, qué, ni lo digas. Escucha, tengo una junta más tarde donde creo que voy a vender otras mil unidades por mes. Muy bien. Stephanie, ya es demasiado tarde. ¿Podemos posponer la junta para mañana? Claro que sí. Cariño, nunca pospongas. Muchas gracias. Para mañana, lo que puedas hacer hoy. Espera, ¿acaso sabes lo que es dormir? No, eso es desperdiciar la vida. ¿No lo sabías? Hay que seguir adelante sin detenerse. Una cosa es seguir adelante y otra es hacerlo sin parar. Y tú no has parado por semana y media. Aprecio tu preocupación, pero estoy bien. Bajaré a envíos porque están atrasados con las órdenes. Los veo después. Dilo. Dilo, dona. Marco sí es mi hijo. Fuimos novios en la escuela. Y ahora me entero de que tienes un hijo. Un muchacho cuya edad coincide cuando estuvimos juntos. Mírame, míralo. Es mío, ¿verdad, dona? No, mamá, no. Escucha, no tienes que hablarme acerca de mi padre biológico, ¿ok? No quiero tratar de encontrarlo. Mamá, mírame. Nunca he sido tan feliz. Tengo todo lo que necesito, todo lo que quiero aquí contigo y con Eric. Mi futuro padre. ¿Por qué no me contestas? ¿Por qué tengo razón, cierto? Marcus lleva mi sangre en sus venas. Es mi hijo. No. Marcus, no es tu hijo. Por teléfono dijiste que había algo que querías decirme. Oh, claro, claro, sí. Es mi papá. Va a adoptar a Marcus. ¿En serio? Sí, ya tiene todos los papeles preparados. ¿Y cómo te sientes al respecto? Bueno. Creo que Marcus es un buen chico. Se ha ganado un lugar en Forrester. Y en mi opinión, se ha forjado un lugar en la familia. Lo lamento. No puedo creerte. Oh, lo lamento. Creí que ya habían terminado. Ah, ah, Justin ya estaba por irse. Oh, bueno. Llegó esto para Eric. Lo estaba esperando, así que... Bien, veré que lo reciba. ¿Ocurre algo? No. No, todo está bien, cariño. Oh. Ok. ¿Podré verte antes de que te vayas a Nueva York? No lo creo, ya que... Espera, espera. Me debes un partido. Cierto. Uno a uno. Jugaremos. Genial, me agrada. Sí. Entonces te veo luego. De acuerdo, bien. Eso. Adiós. Adiós. Es algo que desee por muchos años. Mi propio hijo. Es lo único que falta en mi vida. Justin, ya lo tendrás. Mírate, eres joven. Estás soltero y... Y una mujer afortunada te tendrá como esposo y... Y te dará hijos. Y pudiste ser tú. No lo fui. Por eso no admites lo de Marcus. ¿Por qué temes que perjudique tu matrimonio? No, mi matrimonio con Eric no tiene problemas. Si así es. ¿Por qué, dona? ¿Por qué no lo admites? ¿Acaso crees que no sé quién es el padre de mi hijo? No eres tú, Justin. Y vas a tener que aceptarlo. ¿La tienes? Sí. ¡Hey! ¿Qué tal? Genial. No rompí nada. Ok, ¿todos listos para la junta? Sí, listos para la junta. ¿Acaso tendremos una junta con champaña? Bueno, en realidad esa fue una pequeña mentira. Nos hemos reunido aquí para celebrar. ¿Qué? Para celebrarte a ti. Oh, eso no es necesario. Gracias, pero no lo es. Vamos, no estaríamos donde estamos de no ser por ti, Stephanie. Oh, no. ¿Sabes? No. Lo que debemos celebrar son los diseños de Bridget. Son fabulosos y el trabajo de WIP ha sido magnífico. Bueno, es cierto, pero no estaríamos creciendo de no ser por ti. Yo solamente utilizo mis conexiones. Ah, sí, pero de manera muy exitosa. Hablo de que hemos superado las ventas otra vez. Y es gracias a tu esfuerzo. Entonces brindemos por Stephanie. Salud, nuestra mujer del año. Salud, saludo. Qué gusto, qué buena onda. Gracias. Pero lo que yo... Bueno, todo lo que he logrado es gracias a todos ustedes. Pero es cierto, y lo reitero, qué gusto, qué buena onda. Gracias, pero a decir verdad. Nunca fui tan feliz como ahora. Y a cada uno de ustedes, gracias. Gracias. Beban, Beban. Entonces, señora Forrester, cuénteme sobre su día. Vi a Bridget. Pasé por Jackie M. Ella y Nick se preparaban para darle a Stephanie una fiesta. ¿Por qué? Al parecer, ha logrado muchas ventas. Bueno, no me sorprende. Me gustaría que volviera Forrester. Sí, pero se ha forjado una vida ella sola. Y eso nunca hubiera sido posible en Forrester. Sí, eso creo. ¿Dónde estábamos? Antes de que empezáramos a hablar de todo esto. Me estaba describiendo esos deliciosos labios tuyos. Y yo te decía a ti que necesitaba más. ¿Qué te parece si te doy uno de esos masajes especiales? ¿Te molestas si te lo doy yo esta vez? Convénceme. ¿Qué hay de las órdenes atrasadas? Duplicamos el turno matutino y estaremos al corriente en una semana. No se tiene algo que agregar, ¿verdad? Debe haber otro turno por la noche. ¿En serio? En serio, vamos a vender malinia como no te imaginaste. Oye, disculpa, ¿de dónde sacas energía? En serio, apenas soportamos tu paso. ¿De qué hablas, diseñadora número uno? ¿Esposa? ¿Madre? Tienes más energía que todos. Bromea. Cuando llego a casa estoy totalmente exhausta. Mientras tú, querida, sigues aquí en la oficina trabajando. Estefani, ¿la jaqueca te sigue afectando? No, no, estoy bien. Bebe más champán. No, gracias. Aún tengo trabajo que hacer. En verdad creo que deberías irte a casa a descansar. ¿Puedes dejar de cuidarme, por favor? Vamos, está preocupada. Queremos que nuestro mejor elemento esté descansada para trabajar. Lo que tengo es pasajero. Estoy bien. Estefani, todos sabemos que es pasajero. Ok, ok, tranquilos. Gracias por preocuparse. Lo digo en serio. Es muy dulce. ¿Saben de dónde saco mi energía? De ti, de ti, de ti, de ti. Se han convertido en mi familia. Y saben lo importante que es la familia para mí. Juntos podremos conquistar el mundo. Tú lo has dicho. Somos la casa de modas número uno en Los Ángeles. ¿No es increíble? Es cierto. Jackie, Bridget, vamos a Milán, vamos a París, vamos a Nueva York. Vamos a ser los números del mundo. Cuando quiero algo lo consigo. Estoy determinada en este momento de mi vida. Se los digo. Stephanie Forrester afirma que nosotros seremos la casa de modas número uno del mundo. Eso es. Eso es fantástico. Vamos a lograrlo. Si no soy el padre de Marcos, ¿quién es? Dímelo. No puedes porque no existe otra explicación. Sí. La hay. Escucha. La razón por la... Que terminé contigo tan de pronto cuando te ibas a la universidad, Justin. Fue porque había alguien más. ¿Otro chico? No quería decirte esto, Justin. Lo siento. No quería lastimar tus sentimientos. ¿No ves que esto es muy difícil para mí? Olvídalo. Olvídalo. ¿Quién era? Quiero un hombre, dona. Si Marcos no es mi hijo, dime quién es su padre. Dime quién es el padre biológico de Marcos. Quiero creer que no me estás mintiendo, dona. Solo... Solo... Solo deja de presionarme con esto. ¿Ok? Es un momento de mi vida que quiero olvidar. Que tengo que olvidar. De acuerdo. Lo olvidaré. Es solo que hay algo tan especial en ese muchacho. Ha de ser porque tú eres su madre. Y yo quisiera ser su padre. Desearía que fuera mío. Cuídate, dona. Disculpa si te incomodé. Gracias. Vaya fiesta, ¿eh? Sí. Y Stephanie, por Dios, nunca la había visto actuar de esa manera. Estaba muy emocionada, ¿verdad? Eh, sí. Una cosa que dijo... ¿Cómo qué? Ay. ¿Cómo que nunca ha sido tan feliz? En serio, ¿cómo puede decir eso? Nada en su vida va como ella quisiera. Mi mamá está con Rich, dona está con papá. Se diría que perdió a un hijo, a su esposo. ¿Crees que haya olvidado esas cosas? Tal vez estaba exagerando un poco. Sí, no lo sé. Nos llamó su familia, cariño. ¿Qué hay de Rich, Thorne y Felicia? Ellos son su familia, ¿cierto? Primero que nada, ella tiene visión para la compañía. Y está siendo entusiasta, es todo. Bueno, sí, eso sí que lo entiendo. Tal vez tienes razón. Eso es lo que me pareció muy extraño, es todo. Qué gran discurso diste. No podía creer lo que estabas diciendo. ¿Hablabas en serio? ¿Steph? Oye, ¿qué? ¿Qué? ¿Estás bien? Estoy bien. Me gustaría que dejaran de preguntar. Dijiste que tenías jaqueca. A todos nos da de vez en cuando, ¿no? Sí, pero... ¿Estás bien? Has pasado por mucho en estos días, Steph. Rich volvió con Brooke. Eric sigue en tu casa con su nueva esposa, dirigiendo tu compañía. Es mucho. Es historia, Pam. Tengo una nueva vida aquí y nada va a pintarme, créeme. ¿Qué? ¿Qué dijiste? Creo... que te pedí que te fueras, ¿no? Te dije que tenía que hacer. ¿Segura que estás bien, Steph? Me encuentro bien. Vete. Por favor, limpiarán todo mañana, ¿ok? No te preocupes. Tranquila. No trabajes tanto. Nos vemos... mañana. Mm-hmm. Earthquién. Earthquién. Gracias. Estoy bien. Estoy bien. Estoy bien. Estoy bien. Estoy bien. Estoy bien.